da 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 va a irse da odi će izlaze paruke ekstra uđi na youtube vrat a zbino najbolji ću joj makrati neko bilo bi lepo da neko uđi a ti bilo što mi radi lava ilo kockicu radi pusti aspet na neko uđi u pazadinu pazadinni mora će ti koće neće ti igre single player što igram? single player ti igram na kore kul Richo Hila 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 in y 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 ¡ algo bueno! ¡ привore! Yo. Yo yo. Es最 simple. Justifications. Como... Y mucho... ¡Ajda si y se viva! ¡Sada chistro imámonos, ahora te llame. ¡Boli me, kurec! ¡Chu, chakam de uđe! ¡Mahar ya! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 para que me hagas algo que me hagas de svetelar, va a ser esto. Es bueno que yo reclamar un poco. Ahora voy a estar aquí. Ponemos esto aquí. y 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 ahí está y tu salio que se va a ir ah 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 ¡Suscríbete al canal! 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 y kiki brí piše nam našo dodatelno da pričamo da ne bude dosadan live 3 gledalaca opa lipu lipu pozdrav za tebe kiki ako moš reklamiraj malo imam ali nemam baš sve vrate nije kao na kompu ono vse da odradim kako treba i to me je be mnogo ili veš ovo 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 p piše ibe u poruka, man ovim tvei prijatelji, man ovo ¡Gracias! 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 No sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé. No sé, no sé, no sé. No sé, no sé, no sé. No sé, no sé, no sé, no sé. No sé, no sé, no sé. No sé, no sé, no sé. No sé, no sé. No sé, no sé, no sé. No sé, no sé, no sé. No sé, no sé. No sé, no sé. No sé, no sé, no sé. No sé. No sé, 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 no sé, no sé. No sé, no sé, no sé, no sé. No sé, no sé, no sé. No sé, no sé, no sé, no sé. No sé, no sé, no sé. No sé, no sé, no sé. No sé, no sé. No sé. No sé. No sé, no sé, no sé. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ahhh ahhh brad pisman me rupo jesme jesme uuuu brad te se siente jesme 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 brad jesme 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 No es nuestro nombre, hermano. No, no. Te digo yo, como es el ritmo de mas. Tres tuchas, pudo. No hay que hablar, ¿qué dicen Katarina? Katarina nos trajo. ¡Quieres, qué pasare. La vida es mi madre. No, 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 no. Solo, no, no. ¡Pupe, pupe, pupe, pupe. ¡Feliz, ponerte, ponerte! ¡Apete, apete, apete! ¡Dasta, hasta! ¡Dasta, bre! ¡Ajda! ¡Brate, veis que salgues, brate! ¡Glade, me lo bade, me da, me lo lupas! ¡Hai de! ¡Y no me da retombo! ¡No me da retombo! ¡Ajda! ¡Ajda! ¡Catric, me da retombo! ¡Hit de mo! ¡Para use the next commentar! ¡Hai de! ¡Hit de no un bonito... ! ¡Ludnita de noci! ¡Nuha, no moze muy para! ¿Koja? no es todo no es lo que haces lo que haces no te sayes un poco de dinero y que sí y luego ¿qué es todo? no te voy a dar no te voy a dar ya vayas a ver si me los estoy 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 muchas te debemos que nos que nos Vamos a 54, vamos a 54, 54 suba. Vamos a ver, muy divertido, más de 500k. De la mañana vamos a 60. Ok. Kaciu, reclamar un poco de live, hermanos. No, 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 no. Si, 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 si. Si, si, si. Si, si. Siento... ¿O qué es? Algo. ¿Por qué? Seguir. ¿Estás listo? oh we'll go Kasi Kasi, ¿quién tenemos 70 cuando yo me saco el kit? ¿Qué es mi malo? ¿Te no sé? No, no, no tenemos 60. ¿A dónde? ¿Qué es que te salgo? Sí, salgo aquí, claro. ¿Umero un poco de cilio? ¿No ves aquí el número de cilio? Yo quiero decir que subo el canal de 7. No debería ir a un inscribir. ¿Qué te gusta? ¿Qué te gusta? ¿Qué te gusta? ¡Uah! ¡Sangapón! ¡Esta es falosa! ¡Muy bien! ¡Yep! 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 ¡Muy bien! No sé si, voy a verlo bien. ¿No hay más? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿No se puede ver? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Me vieja. Vamos a ir. ¡Muy bien! Stephanie, continuar. ¡People pasando. ¿Cygen parte del vídeo? En la primeraofía earnings, creo que lo sano Scripture para aplicar las 2 soomin y por qué,Con tariffs, con ella food no hay un recens auch? はぁ わぁ しゃえ bello はぁ 今 コッタベテディロネコ ネ任 ネコ 3 クチメ2r リプロテオノヴェンティイ later i tie 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 ¡Gracias! 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 ¡A quién te hagas, chlipi! ¡Gracias! ¿Estás puso? ¡No, y 병, qué se hagas!! ¡Amente me parece que subos con ella! ¡Ahhh! ¡Ten cuestiones, gracias y todos los vios!! ¡Nah, hercro,它es muchas noches! No incluso antes. ¡Gracias, mil Chin 5,000 años! ¡Gracias sin preguntas, entonces tienes un minuto! ¡Sí, personas! ¡ Á, ¡Sí, sí, la gente! Espera, no puedo ahora, me empuñe la batería, ahora se puede, mira. Pauza, espera. Ahora, dame esto. ¿Cómo se hace el micrófono? Deja dejarlo ahora. Ahora voy a poner esto. Ahora vamos a poner esto aquí. Vamos a poner esto en YouTube. Te necesito estar aquí, aquí. Vamos a poner esto. Vamos a poner esto. No, no, no. Voy a poner esto. No, voy a poner esto. No, voy a poner esto. No, voy a poner esto en YouTube. No, voy a poner esto en YouTube. No, voy a poner esto en YouTube. No. No, voy a poner esto en YouTube. No, voy a poner esto en YouTube. No, voy a poner esto en YouTube. ¿Quién se siente? Así que si se siente, el gudo. ¿Quién se siente? Pues, pide 59 minutos. Así. Si se siente, decir. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Ese... 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 Os koles, peton, undares? Ese... Eh... Estánis, estánis, estánis. Eke, aj... Onál es... Oye, moi, brote, imame... Yo, ¿verde? Yo me pitao, ¿verde? Como totao, ¿verde? Uf, brate... Uf, ¡sámara igrejte! ¡Stad, ígrame, uf, ¡mare! ¡Jébe, me! Uf, al, brat, es lúxajno, osybaleo, te ono, udaraio, ¡u, peton! ¡Uúúú! ¿Una Kazimé? Jebe me Uf, pa jebe me Uf, no me traga a curar Cápsale, Cápsale Cápsale, Cápsale Cápsale. Cápsale. Ni se, ¡Ale, Klippor! Ni te disse que me cagarte. ¡Nada, sin, Dreme ¿se? Ojo y me tímido ¿Qué es lo que está pasando? ¡Adiós! ¡Voy mal acá! ¡Voy mal! ¡Voy mal! ¡Ble, pedefi! Pedefi. No sé cómo se dice pedefi. Ha ha ha, dracenme un ojo, mérve. ¡Voy te salgo! ¡Yah ha ha ha! ¡Voy mal! ¡Voy mal! ¡No. ¡Voy mal! ¡Voy mal! ¡Voy mal! ¡Voy mal! ¡Suscríbete! No, 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 no Cuidado Alpha Ah! Ah! ¿Qué te pasa? ¿Puedes mirar ahora? para que se unirte ¡Huera! 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 ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? ¡Huera! 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 Es mío me dio gran bambina Conchito el gil Es mío Puedo un miedo a ver la tonja Aquí, mira Listo en la mesa para poder salir No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¿Qué es lo que pasa con vosotros? No hay. ¿A qué? Por lo que no hay internet. Aquí hay un internet. Pero solo lo que lo haré. ¿Quién va a ver? 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 ¿No, a ver, ¿qué tal? ¿Quién va a ver? ¿Quién va a ver? Sí, hermano, ¿Quién va a ver? ¿Quién va a ver el video? ¿Quién va a ver? ¿Quién va a ver el video? ¡Sol, niño, niño! ¡Dos, niño, niño! ¡Gracias a ver! Mi mala moya, mala moya, mala moya, soprozora yelizora, yelizora, soprozora yelizora. No, 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 no. Está bien. No, no, no. Wow. ¿Sabes lo que hayan volvido? sin nhiть en el barco. ¿Qué es lo que hayan? Lo que hayan volvido. Vamos, élle, yo me voy a verleri, es que me voy a verlo, yo me voy a ver que yo me voy a verlo. Para que en mí te voy a verlo. ¡Vamos, es que te volví. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Pa, ljudi, donirajte neku sumu novca da bi ja mogo da kupim kompjuter, kompjuter mi je čatri puta čatri monitor, kompjuter mi je dva giga rama. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. 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 No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.